¿Se supera un abandono? Pues uno intenta superarlo, uno pone lo mejor posible de la parte de uno. Sin embargo, siento que hay raíces que están ya muy fundadas y cuesta trabajo superar ese abandono. Sin embargo, siento que la obligación que tenemos como seres humanos es cambiar lo negativo a positivo. Fernando, pero cuéntanos un poco desde cuándo sentiste este abandono. ¿Tú tenías meses, años de edad cuando tu mamá se fue? Mis papás se separaron y luego se divorciaron. Yo fui a vivir con mis abuelos. La educación mía la recibí a través de mi abuelo y mi abuela. ¿Por parte materna o paterna? Por parte materna. Sin embargo, mi mamá tampoco estaba ahí. Ella buscó una nueva vida, buscó un matrimonio nuevo, luego buscó otro matrimonio nuevo. Así que yo la veía poco a ella y la educación que tengo, los principios que tengo, la moral que tengo, se la debo a la educación muy sólida por parte de mis abuelos. Pero ellos se separaron. Yo tenía tres o cuatro meses solamente de haber nacido. ¿Y cómo entendiste en el proceso en que te ibas criando que tu mamá y tu papá no estaban contigo y que los que te criaban eran tus abuelos? Era tan sólida la relación con mis abuelos. Era tan sincera, tan amorosa. Mi abuelo, por ejemplo, era un hombre extremadamente fuerte, sólido. Pero mi abuelita era un pan de Dios, un amor. Ese balance. Y yo recibí ese balance, lo recibí a través de ellos dos. Como te digo, mis principios, mi moral, mi ética, quien yo soy, se la debo a mis abuelos que me dedicaron realmente pues el final de su vida. Pero oye, la gente no lo cree. Yo tengo varios libros, puedo recomendarles. Hay estudios que demuestran que el niño oye todo lo que está pasando cuando está en el vientre de su madre. Sí. ¿Ok? Y reconoce lo que dice papá y lo que dice mamá. Entonces, y se sabe ya que el cerebro te manda una serie de sustancias con lo que tu madre está sintiendo. Sí. Y que te afectan. O sea, si hay rechazo, si hay miedo, si hay, ¿qué voy a hacer con esto cuando lo tenga? Todo eso el niño lo percibe. Yo siento que la vida mía, el reto de mi vida ha sido la superación. Lo que dije anteriormente, convertir lo negativo en positivo. Porque en realidad es lo único donde tenemos el libre albedrío, la posibilidad de hacer. Claro. ¿Cómo tú transformas lo oscuro en claridad? Claro. Bueno, por supuesto, la lectura, la yoga, el deporte, el cultivarte, el saber que tienes que salir adelante. Claro. Pero saber que tienes que superar lo que has no necesariamente provocado, sin embargo, estás obligado a vivir con ella. Claro. Fernando, y una pregunta, ¿en qué momento llega tu mamá otra vez a tu vida? Mi mamá, con todo respeto, ella estuvo siempre en la búsqueda. A raíz de eso, fui a vivir con mis abuelos. Ok. Mi mamá... ¿En la búsqueda del amor? Pues, me imagino que fue en la búsqueda en general. Yo pienso que yo estaba buscando a ella misma. Claro. Y estaba buscando encontrarse a ella misma. Claro, claro. Y de verdad, nunca sentí ese sentimiento de rencor. Realmente nunca lo sentí, de hecho... Sí, porque me da curiosidad de cómo la recibiste cuando ella llega a tu vida. No, bueno, dices que no sentiste rencor, un dolor, una penita, un desahogo, nada. ¿Cuándo fue? Cuando fui invitado a su segundo matrimonio, lo que yo pensaba es... ¿Cuántos años tenías? Posiblemente ocho o nueve años. Lo que yo recuerdo es, pensando cuando se estaba casando, ella tiene derecho a rehacer su vida. Ella tiene derecho a ser feliz. Eso es lo que el niño pensaba. Sí. Y al día de hoy lo sigo pensando. ¡Wow! Qué bueno que ella por lo menos intentó ser feliz. No sé realmente si al fin de cuentas lo logró. ¡Wow! O si fue una búsqueda. Pero bueno, el que cree en vidas pasadas, el que cree... Sí, sí, claro. En DNA. ¿Cómo piensas que la misma persona que te crió con tanto amor, que te dio valores, que te dio principios, que fue la misma persona que la crió a ella, en ti tuvo un efecto diferente? Porque mira el hombre que saliste. Y con ella tuvo un hueco, un vacío que no pudo llenar. Tenemos que reconocer que somos individuos. Que no todo el mundo reaccionó igual ante la misma situación. No, y además que la madurez de una abuela no es la madurez de una muchachita que... Esa solidez fue maravillosa. Mi abuelo fue un autodidacta, una gran persona. Él fue autodidacta, leía cinco y seis libros al mismo tiempo. Yo nunca comprendía cómo él podía seguir seis o siete historias al mismo tiempo. Una gran capacidad. Y como te digo, mi abuelita me daba ese balance de siempre llegar al hogar con brazos abiertos, la comida calientita. Ella que se gozó. Mi primera novela, Ana del aire. Ella vivía, vivía para ese momento a las cinco de la tarde. ¡Qué lindo! Para verme en televisión. Y yo siento que la hice muy feliz. Que le pude corresponder todo eso que ella me dio. Te repito, mi abuelo, con una solidez, una cosa fuerte, así muy español, lo adoré. Estoy. Pero hacía falta ese balance. Ahora, sí, igual me da curiosidad. Cuando se dice que tu madre llegó después de la fama, ¿qué exactamente significa que llegó después de la fama? Porque sí estuvo presente o te buscó como a los ocho años, más o menos. Ella, cuando empecé a ser Fernando Allende, la figura conocida después de Mariana, del aire, etcétera, etcétera, ella intentó ese acercamiento que después me di cuenta que ese acercamiento lo estaba buscando para ella prevalecer, para ella sobresalir. Recuerdo una vez, por ejemplo, que me llamaron para un premio, confirmar la Amprit de México que había recibido el premio como mejor actor. Yo estaba viviendo en Los Ángeles en aquel momento, ya trabajando en Hollywood, y de repente me preguntaron, ¿y, pero por qué no fuiste a recoger tu premio? Y digo, pero que a mí nadie me avisó. Se le dijo a tu mamá. Y la que fue a recibir el premio fue mi mamá. Ella buscaba esta necesidad de personificar, de ser. La respeto, de verdad que no guardo rencor a alguno. ¿Has criado tú de una manera diferente a como te criaron a ti? Porque tu mamá ya no estuvo presente. Yo pienso que todo en la vida pasa para bien. El hecho de que yo viví lo que viví como niño, me ha enseñado a tratar a mis hijos de otra manera. Así que todo pasa para bien. No me quejo de lo que viví. No me arrepiento de haberlo vivido. Creo que fue una bendición, porque puedo ahora aplicar lo que no quiero que suceda con mis hijos. Por lo tanto, tengo una familia maravillosa. Soy el mejor amigo de mis hijos. Mis hijos dicen que yo también soy su mejor amigo. ¡Buenísimo! Encantamos, bailamos, viajamos. La pasamos súper bien. Y ahora con los nietos, ese amor, ese cariño se vierte. Y creo que lo que se le está dando ahora a los nietecitos es lo necesario, que es el amor absoluto, la entrega absoluta, y serán mejores seres humanos. Pero por mi parte, pues hubo que superarlo todo. Ahora, el abandono. Yo considero que el abandono se perdona, pero no se olvida. Ah, claro. Écolecuá, eso me abre para dos cosas que te quiero decir rápidamente, porque no tenemos tiempo. Muchas veces, lo que nos pasa, o lo repetimos, o hacemos totalmente todo lo contrario. Y eso fue lo que tú hiciste. Y por otro lado, hay que trabajar ese abandono, aunque tú dices que lo superaste. Pero es que los ojos se te aguan. Hay algo ahí que hay que sacar. Vete a nancyalvarez.com, busca carta de amor, y hazla en ese sitio como dice. Y después hablamos. ¡Dale, oye, perfecto! ¡Qué belleza! Te queremos dar las gracias por estar aquí, por venir a platicarnos de esto, por ser un ejemplo de que no todos los patrones se tienen que repetir, y que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia historia. ¿Qué es lo que tú haces? Sí, qué bendición haber tenido unos tabuelos tan maravillosos como los tuyos. Dios te dio una familia muy bonita, así que gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias. ¿Algo mensaje que le quieras dejar al público, que pueda estar pasando por un momento difícil, de cómo salir adelante? Conviertan lo negativo en positivo. Solamente tú lo puedes hacer. Está en tus manos, cree en ti, y cree en esa energía suprema, y déjate guiar por ellos, y por él sobre todo. ¡Qué belleza, Fernando! Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!